¿Qué es la temporada? Tienes que trabajar para tener Para estar peleando en el puesto Creo que el día a día es lo que te da Estar en el once titular Ya lo pasado quedó atrás Se hizo un buen torneo Tuve la oportunidad de jugar los dos torneos Pero como te digo, eso quedó atrás Ahora empieza algo nuevo Nuevos compañeros que pueden llegar Y bueno, todo es nuevo Entonces creo que hay que seguir trabajando Para tener la oportunidad de estar en el once Si así lo decide el profe ¿Cómo es el equipo? Ya se vivieron una experiencia que fue positiva Se llegó a donde nunca se había llegado en Copa En Liguilla se quedaron ahí Pero bueno, después de que un año Lobos no entró a Liguilla Ahí estuvieron Ahora, ¿cuál será esta próxima meta? No, sabemos que la meta es ascender Creo que es un equipo que siempre está peleando En los primeros lugares Y no pasa nada si no ascendemos Entonces creo que, como tú lo dices Nos hizo dos buenos torneos Tanto en Copa como en Liga Pero sabemos que el objetivo principal es ascender Vamos a trabajar muy fuerte para lograr el objetivo Creo que vamos por el camino correcto Y bueno, esto es a base de procesos Se le dio continuidad y eso es importante En esa parte, apenas esto empieza Pero ¿y dónde crees que han mejorado? Apenas ahorita comenzando la parte No, que ya nos conocemos Creo que tenemos La mayoría Más conocimiento de los compañeros El cuerpo técnico creo que Sabe qué jugadores le pueden dar Dónde le pueden dar Entonces creo que eso es importante Para mejorar Como te digo Lo que hicimos el torneo pasado Y buscar el ascenso